¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Entonces, como les había dicho, para hoy tenemos el tema de las celdas. Pero nosotros nos podemos hablar de las celdas sin saber, sin tener la misma idea de qué es la celdas. ¿Cómo se puede ver? Vamos a ver. Así me gusta. ¿Sí? ¿Ali? ¿La célula no es la unidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ustedes piensan? ¿Ustedes piensan? ¿Ustedes piensan? ¿Ustedes piensan la definición correcta de la célula? ¿Ustedes compilen? Vamos a ver. ¿Natalia? ¿Ustedes piensan? Muy bien. Así mismo, como ustedes dicen, la célula es la unidad funcional de todos los seres espíritus. Y esta cumple con funciones importantes. ¡Ahorita!